Dicen los dichos y nunca mienten Genio y figura hasta la sepultura Eres bonita, rebelde y pajarera Eres una mula bronca, decía mi abuela Y si la gallina es tuya, para que la correteas Ponle maisito en el pico y verás que cacaraquea Para que echas tantos brincos, si vas a caer al suelo Nunca digas que tú nunca, si las torres caen del cielo Vete y date una vuelta mujer Por el mundo entero Busca los placeres Disfruta el dinero Que Dios te bendiga mujer Vete y yo me quedo Vete y date una vuelta Por el mundo entero Dicen los dichos y nunca mienten Árbol que crece torcido Nunca su truco endereza Si ella de verdad te quiere Déjala que se divierta Que se vaya a dar la vuelta Para que entienda la vida Y si regresa a tu casa Llorando y arrepentida Ábrele por Dios la puerta A tu reina consentida Yo le pido al cielo Y a la providencia Que con la experiencia No se manche tu inocencia Vete y date una vuelta mujer Por el mundo entero Si muero primero En mi tumba Ahí te espero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.